HERSCHEL ¿Qué pasa HERSCHEL? ¿Cómo saliste de Atlanta? ¿A pie? Tome un viaje Esta granja esta buena Esta granja esta buena Bueno esta diciendo que la granja es algo asi como algo de lo que hay que preocuparse ¿Dónde esta su familia ahora? Buen trabajo Mis padres están en Macon No hay esposa No hay esposa Creo que está en Virginia Y creo que está en Virginia Sorry escuchar eso Bueno por ahora tienes a alguien de quien preocuparte He estado buscando ayuda en su casa y la encontré ¿Te puedo dar una advertencia? Claro Claro No sé quién eres ni qué haces No sé quién eres ni qué haces No sé si las cosas se vuelvan a estar mejor en la ciudad Pero Tú vas a tener que depender de la honestidad de los extraños Para sobrevivir Si estas en problemas Si tienes un sentido común Si tienes un sentido común Esperas al lado de los que Necesitas ¿Qué vamos a hacer aqui? Vamos a buscar la El arma ¿Qué paso? Llegaron los zombies Se estan comiendo a Sean Se estan comiendo a Sean Oh Maldita animal Por no saber manejar el Tractor Vamos sácalo sácalo Hemos elegido salvar a Sean I got you I got you Okay Help please Oh el maldito animal Hijo de la chingona What the fuck Se van a comer este Nooo 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 ¡Ja! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, nada que hacer con Sean, ¿eh? Y el papá vio cómo se comía la Sean. Y ya se ha... ...mandado a Trea al buche. El papá de Sean. Estoy ok, papi. Ok. Puedo arreglarte. No te preocupes. Te vas a recuperar. Lamentable, ¿eh? Es una lástima. Pero así son las cosas. En your walking dead. ¡Dead! ¡Ja, ja, ja! Bye, bye. See you. See you in hell. Faltan los violines, ¿eh? ¡Turu! Bien. Una lástima. Hemos tratado de salvar a Sean. No hemos podido salvar a Sean. Y bueno. Nada, nada que hacer. ¡Sálgame aquí! Lo sienta. ¿Lo sientes? Tu hijo está vivo. No tendrías por qué sentirlo. Tú trataste de ayudarlo, pero este hijo de la chingona se fue. No lo puedes culpar, Kenny. No lo puedes culpar, Kenny. Estaba con el bebé. Nunca vuelvas. Tira lo más ahí. Bien ahí. Te podemos llevar a Meikon si quieres. Bueno, vámonos a Meikon, ¿eh? Nada que hacer en la granja. Nada que hacer con esto. Otro. Es que nos vamos a quedar sirviéndole. No. No pasa nada. Cherokee Harward. Estamos bastante, bastante lejos, ¿ah? En la ciudad. Fantasma. Un zombie. Hay unos zombies. Está lleno de zombies esto. ¡Cómetelo, cómetelo! ¡Casi, casi, casi se lo comió! ¡Ella! ¡Ella llegó! ¡La heroína! Encerrados los zombies ahí en el metro. No podemos tomar riesgos como este. No podemos dejar a la gente morir. No sabemos quién es esta gente. ¿Qué peligros puede traer? ¡We have kids! ¿Dónde está tu humanidad? ¡We have kids! Tenemos chicos con nosotros. Yo vi una niña. ¿Qué es? Es mi hija. Tengo que... Tiene que... Anda, anda en un minuto más. ¡Nos vemos! ¡She es una aso! ¡She es no drunk! ¡She es la líder! ¡She es una aso! ¡She es una aso! ¡Es un imbecil! ¡Lily, recuerda lo que se llamas! ¡Vamos a ver! ¡Oh, no! ¡Oh, shit! ¡Han dejado entrar a uno! ¡A este que está contagiado! ¡No lo ha mordido! ¡No lo ha mordido! Bueno, ahí están sospechando del niño, ¿verdad? Porque pudieron haberlo mordido. Entonces, lo quieren echar. Lo quieren tirar afuera. ¿Qué le pasa a este tío? ¡Qué quizás, motherfucker! Y vamos a volar de... ¡Jodido! ¡No, eh! ¡Si sigue jodiendo! ¡Shut the fucker! ¡You will find us! ¡I'm getting here! Estamos atrapados aquí con esas cosas. ¡Ha sido mordido! ¿Se va a transformar? ¡No! ¡No ha sido mordido! Bueno, esa discusión... Y si fuera tu hija... ¡Sit down! ¡Siéntate o si no te... ¡Sit down! ¡Por que no veas! ¡¿Estás me atrapando?! ¡Tú en una parada homo! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es bueno! ¡El pequeño niño! ¡Pero que te comete a tu mamá! ¡No, no, no! 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 ¡Estoy solamente buscando por mi niña! Bueno, todavía tienen... Ese tiene dudas... ...de mi niña... ...que no se le acabaran hasta que pasear. Bueno, tenemos que lidiar con eso, ¿eh? ...no... ...El Kenny... ...recordará tu lealtad. Ese es Kenny, ¿eh? ¡Y nosotros le defendemos al niño al Kenny! ¡Porque no lo mordió! ¡Vamos al niño! ¡No te atras toques a nadie! ¡Vamos! y aquí estamos defendiendo a todos nos pusimos serios ¡Ellez! ¡Clemeton! ¿Qué por aquí parece? ¡Vamos, vamos! ¡Salva a Clementina! ¡Wow! ¡What the fuck! ¡Ella! La que ha aparecido primero tambien muchachos Ahí salvándonos, y la que nos hizo ingresar ¡Clemetina! Clementina recordará que tú no la salvaste. What the fuck? Si la queríamos salvar. Si la... Que hicimos? Nooooo! Lo estamos haciendo súper bien. Jajajaja No hemos salvado a Clementina Nos peleamos con todos. Buena onda con todos. Jaja Blalalala Jajajaja Por enojo le pasó a ese. ¿Ha sido mordido? No, no sea tanto. En su corazón. Mis pínderas. Estábamos tratando dentro de la farmacia. ¿Que estamos buscando aquí? Necesitamos... Píldoras de nitroglicerina. Para que... Píldoras de nitroglicerina. Para que... Píldoras de nitroglicerina. Para que... Píldoras de nitroglicerina. Bien. Bien. Tenemos que entrar entonces a la farmacia. A sacar las píldoras. Me imagino. Necesitamos tanto gaso como posible. Para que todos podamos salir de la ciudad de Macon. Y tenemos que conseguir la gasolina necesaria también. Para poder llegar a Macon. Hay un hotel no tan cerca de aquí. En el final de la píldora de Peachtree. Voy a trabajar mi camino hacia allá. Y luego volverlo. Seguro lo que puedo. ¿Estás malo? Bien. Hay que moverse muchachos. No hay que quedarse bien. Ahí nos vamos a comunicar con este entonces. Clementina tiene el otro walkito. ¿Cuál es tu nombre? Es Lily. Mi papá se llama Larry. Estos chicos. Estos chicos van a trabajar en obtenerles tu medicina. Eso es. Y yo. Y yo. Y yo. Y yo. Y yo. Carly. Carly. Y Doug. Bien. Muy bien. Ahora consigue esas píldoras antes de que se muera. Bien. Quedamos hasta aquí muchachos. Los invito al próximo capítulo. Que estén súper. Chau chau. Amigo. Si te gustó el video. Suscríbete. Dale me gusta. Agrégalo a favoritos. Y da tu opinión en los comentarios. Eso ayuda mucho. Y recuerda. Que tú eres el que le da vida a este canal. No olvides visitar también las redes sociales y canales amigos linkeados en la descripción.